Con los nuevos ítems, el meta de tanques es una realidad. Todos tanques. Y cuando todo estaba perdido, cuando más le necesitaban... Oh no, todos son tanques. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¡Ew! ¡No contamos con mi astucia! Volvió. ¡Ojo! Tanques, adiós. ¡Te pillé, tanque asqueroso! ¡Pum! ¡Uy! ¿Ha visto eso? Sí. Pues él no lo vio venir. ¿Acaso no lo viste venir? ¡Hostias, me lo cargué! ¿Lo has visto? ¡Ojo a la cerda! ¡Hasta luego, gorda! ¡Pum! ¡Cerdita afuera! Esta es la build anti-tanques definitiva. Porque esta build de Varos AP funciona y ¿cómo hacerla? La R le pone tres cargas, una a una, muy importante. Y lanzando la build bien encargada, con la W activada, hace que pegue todo el combo. O sea, estos porcentajes sumados. Créeme que igual llegas a pegar más del 100 por 5 por cierto de la vida máxima del rival. ¡Eso es el diablo, güey! ¡No mames! ¡Uy, te pillé! ¡Toma, chuparla! ¡Vámonos! Draven se creía la gran cosa por ir 3-4, pero no sabe que yo soy el mismísimo one-shot. Porque cuando hay calidad, lo demás sobra. ¡Se murió! ¡Pum! ¡Pum, pum, 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 pum! La verdadera pregunta es, ¿todo esto era legal? Por supuesto que no, carajo. ¡Ostras! Vale, vale, vale. Sí que pego toda la vida. Sí que pego toda la vida, definitivamente. Encima con una carga. Una carga. Ni siquiera he pegado las tres porque me vale verga todo. ¿Qué es este tío? ¿Está loco? Creo que podía contra mí, contra el mejor. ¿De qué va? ¡Ojo! Aquí te pillé. ¡Woohoo! ¡Qué buena, eh! Pero seamos sinceros. Washita una de carry está fácil. ¿Pero podré Washita un tanque? ¡Descubrámoslo! Vale, voy con toda mi energía. ¿Cuánto quita esto? ¡Ela es mateado! ¡Qué perra! Bueno, salió W. Quería que la velvet. Pero en otra partida llevé smite por error y adivina qué pasó. ¡Woohoo! ¡Me volví! ¡Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice! Donde la gente ve un error, yo ve una oportunidad. ¡Pum! ¿Sidió para algo? No. Pero la diversión y las risas y lo nervioso que estoy. Y me ha llamado mamut. La persona salió de 2015. Ese mamut. Uno, dos. ¡Woohoo! Pero que esquives. ¡Qué caderas, Dios! Si consigo la red antes que él, como siempre no me lo voy a cargar, pero... A ver, te pillé. ¿Ya está? ¡Esquiva esto! ¡Woohoo! ¡Fácil! ¡Ah! Le pega, le pega, le pega, le pega algo. ¡Nar! ¡No la tiene que ir! ¡A chuparla, Nar! ¡Pum! ¡A tu casa! ¡A base, mariquita! Es que cuando hay calidad, lo demás... ¡Ah! ¡Ay, coño de su madre! A ver, hay una flecha y dos enemigos. Aguto, ¿qué tal? ¡Te pillé, Bobo! ¡Oye! ¡Genial! Cuando hay calidad, lo demás sobra. Es muy rápido de la piscina. ¡Eh, saco aquí! ¡Joder, vaya mierda! ¿Está bajando, Jay? Lo maté a los dos. ¿Se me sabe que pego poco o qué? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ahí te quedas, tanque! ¡Woohoo! Cuando más tanque sea, más rico va a caer. O sea, más fuerte, en verdad. Y rico. Pero literalmente, ya que lo B doble quitará por vida máxima. Cuánto más vida tengan, más le quitas. ¡Me lo voy a coger! ¡Ojo! ¡Pum! ¡Ojo! ¡Es estuñido! ¡Qué raro que no sea estuñido! ¡Se murió! Pero debería estar estuñada. ¿Se lo ha quitado de alguna forma? No tengo ni... ¡Uy! Yo aquí he visto peña, ¿eh? ¿Te pillé? ¡Un, dos, tres! ¡Se murió! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¿No lo has visto venir? Ok. Hostia, van. A ver, tu BR. Buena. ¡Y se muere! Muy buena combinación. Me ha molado. A ver si le voy a ir desde más lejos la próxima vez. No en plan mal, sino en plan... A ver qué tal. A ver, demuéstrame lo que eres capaz. Ojo, que me lo cargo. Mira, me ha pingueado por... ¿Cómo que no aconsejar... ¿Cómo me aconsejar retiradas? Y casi me lo cargo, loco. ¿Sabes, aconsejo yo? Que se muera. ¿No está el viejo? No está el viejo. Un viejo saco. Coño, es un enemismo. ¡No! ¿Vale? ¿Quién te está pegando? ¡Madre mía, la que le ha caído! Pues sí. ¡Pero espera! ¡Uno hay más! ¡Joder! Venga, no hubo más. Se acabó. No hubo. No hubo. Perdón. Clickbait. Quiero pegar a esta, pero está el timo por aquí en medio. ¿Así? ¿Pero era así una adivinanza? Ah, pues sí, está ahí. Mira, si tú le pegas algo al tío ese, se muere. ¡Pum! ¡Socó! ¡Apuntado! O sea, sabía que estaba. Imagina el timo pensando, hostia, no me ha dado, pero bam. Se muere igual. Sabía que estaba. No sabía exactamente en qué zona. ¿En qué zona? En mi cabeza. Mira ese timo puseando, a que me lo cargo al tonto. A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mándalo bien! ¡Ay, qué buena, Will! ¿Sabes? ¿Me acuerdo? ¿Una... Esa es mía, ya me pertenece también, eh? Esa kill es patrocinada por Renzo. No mientan. No, no llego. Venga, me la juego. ¡Juegatela! 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 ¡Qué tanques! ¡Pero sin presiones, eh! ¡Tráiganme al tanque! ¡Mira, mira así, atrás, 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 ahí. Ahora van a ir todos a por... ¿Vale? Mira. ¡Joder! ¡Wow! ¿Qué ha sido eso? Que se jode el puto tanque, también te digo, eh. ¿Tienen un guard aquí? O sea, a morir directamente. ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay! Que se le llegara a pillé. Es que está muy... Mira, a ver. ¡Vamooos! ¡Te pillo! ¡No! ¡Ay, qué pe... ¡Joder! ¿Pero este pavo cuánto me voy a exterminar? Que te mueras tan de asqueroso. Tanque, no me molestes. Un, dos, tres, te pillé. ¡Venga! ¡Qué guarro! ¡Te vas a enterar! ¡Toma! ¡Se murió! ¡Ja, ja, ja, ja! Se enteró, pero bien. Quería ser, hijo de puta. Toma R. No la pida para los tanques. No le quise. Y cuando más lo necesitaban, volvió a subir buildios. Vale. Tengo este ítem. Tengo esto. Tengo full build. Full build de buildces. Ok. Mi R pega 76% más 21. ¿Cuánto es? O... 95... No, 97%. No me creo porque es imposible. O sea, es imposible que esto pegue tanto. Me falle. ¡Ostras! Se acabó. ¿Lo has visto? ¿Qué? ¿Cómo que vida tiene? ¿Se murió? Te dije que se lo hacía antes. Mira, ¿no? ¿Estos matan a todos? What the fuck? Mira. A ver. ¿Cómo la pillas? Ahí está. Se murió. No, fallé, pero se murió. Pum, desarró. Pero se muere igual. No, no. Literalmente pego 96% de la vida. Y me quito las botas y me pongo un item que dé mucho AP. A ver. Pego el 100% de la vida. Mira, voy a ir lentísimo, pero pego el 100% de la vida. Pero cuando llegue se van a enterar. Cuando llegue ya habrán perdido. Pero oye, mira. Mira, actualmente, ahora mismo, pego el 100% de la vida. ¡Woohoo! ¡Anti-tanques number one! Ese soy yo. Tanque que veo. Tanque que culeo. Ahí está. Pero antes de terminar, ¿cómo se ve la Q de 99% de vida? Vale, ahora pego con mi R, o sea, con mi combo entero, pego 99%. ¡Hostia! Si mi R le pega un 1%, ahora voy lentísimo, ¿eh? Madre mía, voy con pies de metal. Vale, con pies de plomo. Pero si llego a pillar al tanque, me mata porque no le alcanzo. ¿Ahora? ¡Ahora sí, ahora sí! Toma eso, tanque bobo. Por fin le he pegado algo. ¡Funcionó la build! ¡Las miniaturas hizo cano! ¡Las miniaturas hizo cano! Y esta es la build de Varus AP. Es bastante late game, así que te aconsejo farmear bien. Consejo raro viniendo de mí. Y cuando tengas la R y el Luden, empezar a one-shotear tanques. Gracias por ver el video hasta el final. Y si juegas la build, mándame una captura por Instagram, que me hace ilusión, ¿vale? Te ha hablado Renzo y recuerda que el video está patrocinado por Filmora11. Si puedes, entra al link de la descripción, por favor. Y de paso, recordad, no tiltearos mucho. ¡Mua! 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 ¡Mua!